Sí, la verdad, otra carrera más, otra carrera importante del campeonato provincial de rally y volviendo a Tirizarado después del 2018, yo creo que ha sido una muy linda carrera, una muy linda fiesta, la gente ha podido disfrutar del espectáculo de ver los autos de rally y yo creo que ha sido dos días de pura fiesta, así que muy contento y bueno, premiar como piloto de Tirizarado que han ganado en la clase, que han andado muy cerca en la general, la verdad que para nosotros, con el gobierno de la provincia de San Luis, en este tipo de eventos es muy auspicioso, muy importante y bueno, vemos el marco público, la gente como acompaña y bueno, se traduce en un montón de cosas. ¿Qué se lleva de todo esto? ¿Qué tal tuvo la organización? ¿Qué tal tuvieron los caminos? ¿Cómo estuvo todo? ¿Qué se llevan ustedes? Que ya vienen mucho, hace mucho tiempo, los lanzamientos de la red. Bien, muy bien, la verdad que nos llevamos una muy buena experiencia de Tirizarado, un rally duro, con caminos de mucha piedra y bueno, seguir trabajando, obvio, esto termina el rally y las máquinas siguen arreglando los caminos y hasta que no dejemos de condiciones, no dejamos de acomodar las cosas, ¿no? Es bueno traer un espectáculo de esta naturaleza a Tirizarado, pero también hay que pensar que la gente sigue transitando, así que esta semana vamos a estar trabajando en la preparación de los caminos y bueno, esperemos que la gente lo haya disfrutado, estamos acostumbrados ya a hacer este tipo de carreras y yo creo que ha salido una linda fiesta, ¿no? Colmó las expectativas según el comercio de Tirizarado, Renko y toda la zona. Ni hablar de gastronomía, hotelería, casas, etc. Colmó todo. Bueno, esa es la idea. El gobierno, más allá del espectáculo deportivo, lo que quiere crear es un círculo virtuoso de que venga el rally y bueno, trabaja en los hoteles, en que vende hielo, en que vende pan, en que vende helado, en la plaza, que se vea colmada de gente. La verdad que a nosotros eso nos reconforta y bueno, es una de las finalidades por la que se apoyan los deportes automovilísticos, ¿no? Felicitaciones a usted y a todo el gobierno de la Comisión. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero felicitarlo a toda la gente de Tirizarado por el hermoso espectáculo que se ha visto de gente, muchísimo público a lo largo de las pruebas especiales. Yo anduve esta mañana dando vuelta adelante del triple cero y se veía mucha gente y bueno, un enorme abrazo al intendente de Tirizarado que inmediatamente le propusimos hacer la carrera, nos abrió la puerta para que la pudiéramos realizar. Así que un saludo a todos y un saludo a ustedes y ustedes que son una lista importantísima de todo evento que si uno puede hacer un millón de cosas que si no las difunde es como si no las hiciera. Entonces, a nosotros nos sirve enormemente y bueno, agradecerle y felicitarle a todos los medios que han cubierto la carrera.